Bueno, el día de hoy recibimos una información donde nos están manifestando una serie de situaciones que se están presentando en el proyecto Petar San Silvestre. Quiero indicarles que de forma inmediata me comuniqué con el equipo de interventoría y de obra que está ejecutando dicho proyecto. Los cité para el día martes a las 8 de la mañana con el fin de que me informen exactamente la situación que está aconteciendo en el proyecto Petar San Silvestre. Quiero reiterarle a la comunidad de Barranca Bermeja que hace una posición clara del señor alcalde distrital y de la gerencia de aguas de Barranca Bermeja y es que la mano de obra tiene que ser de Barranca Bermeja. En estricto sentido tengo que comunicarle que hay circunstancias propias que se van desarrollando en todos los contratos de obra. Pero lo importante de esto es encontrarle una solución definitiva y en ese orden de ideas el día martes en reunión ya programada con contratista de obra y con interventoría revisaremos qué es lo que está sucediendo y encontraremos una solución a esta problemática que hoy la comunidad está manifestando en las diferentes redes sociales y en los medios de comunicación. ¡Gracias! ¡Gracias!